Bueno, por decisión del Supremo, quien abandona el juego, quien sale de la casa más famosa es Lucía. Lu, te felicito, te esperamos afuera. Felicitaciones, Furia. Felicitaciones, Licha. Chau, chicos. Chau, gente. Pásenlo, mamachi. No, mucho. Estás bien. Estás increíble. Me está dando un mensaje. ¡Ah! 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 5 5 5, baja. Ahí el hombre. ¡Ay! 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 Casi voy a ir a mierda. No te quiero mucho. Ya no me voy a ir a mierda, no. No quiero ir a mierda. No quiero ir a mierda. ¡Ay! ¡Ay! Te espero afuera. ¡Gracias! 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 ¡Yo soy tu tía! ¡Atención, por favor! ¡Lucía! ¡Momento de abandonar la casa! ¡Gracias, bro! ¡Te mando un beso gigante! ¡Mucha suerte! ¡Gracias! ¡No, no, nunca! ¡Gracias por todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cuidate! ¡Te espero mucho! ¡Muy bien! ¡Luchi, te amo! ¡Los amamos, chicas! ¿Los amamos algo? ¡Los amamos! Por favor, chicos, vamos a dejar salir a Lucía. ¡Haslo, solo! ¡Haslo todos! ¡Los veo! Que gane una super poderosa, por favor! ¡Dale! ¡Cátenme algo! ¡Los amo! ¡Los amo, los amo! ¡Vamos, Lucho! ¿Cómo quedó la casa? ¿Por cuánto se fue Lucía? Ya lo veremos y ya abrimos la placa con los ex, que incluye a Lucía también. Bueno, Lisandro 19,5, Lucía 47,7, Juliana 32,8. Esto es el final, resultados finales. Ya viene Luz, ya abrimos la placa con Lucía también, y todos los chicos que están aquí en el piso, disfruté el verano. Antes de recibir la Luz, abrimos placa por el repechaje. ¿Quién querés que vuelva, que regrese a la casa? ¿Quién querés traer de vuelta en Viaje H99? Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denise, Sabrina, Alan, Joel o Lucía. GH99, escanea el código QR. ¿Quién querés que vuelva a la que estamos en semana de repechaje? Mañana 22.30, no se lo pierdan. Sí. Bueno, ¿quién quiere volver ahí de los ex? ¡Todos! 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 ¿Y quién vuelve de tribuna? ¿Quién vuelve? ¿Quién vuelve? ¡A ver! Bueno, esperen, esperen, pará. La campaña empieza ahora, ya. Es el nombre al 9.009. ¿Cuántos? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver El voto es positivo ¿Quién quiere que vuelva? Bueno Fíjense ustedes lo que hacen Para poder volver Durante toda esta semana Y les deseo lo mejor La recibimos a luz ¿La tenemos? Fuerte el aplauso para Lucía Que mañana está con nosotros Y mañana congelados también Uy, qué mañana Lo que va a ser mañana, chicos Por favor Lo que va a ser pasado El miércoles Y así nos despedimos Con la imagen de Lu Salteña Divina Recién salía de la casa Y entró en el repechaje también Fuerte el aplauso Para recibir likes Y con esta imagen De Lu ingresando A los escudos Nos vamos Hasta mañana Gracias Oh, hermosa Andá, andá con eso Andá, andá con eso Andá con eso Chau Hasta mañana Chau Chau Ah, bueno. ¿Dónde están, boluda? Pues yo las estoy viendo. Acá hay una. No, 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 no. Me agarró la mía y no me la devolvió. Nosotros estamos todos... Lomination. Adiós.